Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace su mayor anuncio con respecto al Seguro Social y le dice al pueblo americano llegó la hora de cambiar la vida de la gente. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington luego de este intento de algunos senadores por tratar de destruir el Seguro Social y el Medicare. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, continúa creciendo la polémica en el Congreso de los Estados Unidos y en el gobierno federal a raíz de la propuesta del senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, quien ha propuesto en el Senado prácticamente acabar con el programa del Seguro Social y del Medicare, dos de los mayores programas de más importancia en todo el país que tanto beneficio le traen a millones de personas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Para las personas que no han seguido la noticia últimamente, este senador está proponiendo sacar del presupuesto automáticamente a estos dos programas y es lo que le ha dicho al país, él quiere revisar estos programas año por año y dejarlo a discreción de los senadores si ellos realmente quieren incorporarlos en el presupuesto y si quieren aportar dinero a estos programas para que sigan beneficiando a la gente. Pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició una gira a raíz del Día del Trabajador por dos estados en disputa para las próximas elecciones de final de año que se van a celebrar en nuestro país y dio discursos conmovedores en la ciudad de Milwaukee y también en la ciudad de Pittsburgh, donde promocionó sus recientes victorias en Washington y denunció a los partidarios republicanos del expresidente Trump y apuntó específicamente al senador Ron Johnson por este intento del senador de querer acabar con estos programas en el país. Fijendo lo siguiente, yo creo que estas declaraciones del senador Johnson, quien prácticamente le ha dicho al país, hay que sacar a estos programas del presupuesto federal automático y hay que dejarlo a discreción de nosotros, refiriéndose por supuesto a los senadores de este país. La gente no puede estar a discreción y a merced de estas personas en el Senado y la gente, el pueblo americano, tiene que tener garantizado por ley todos los derechos que le corresponden específicamente y en este momento el seguro social y el Medicare, programas que le traen beneficios a millones de personas en todo el país y que por cierto han sido construidos con el aporte de estas mismas personas durante toda su vida a través del trabajo y su esfuerzo y lo más importante el aporte económico que le han dado a estos programas. Fíjense lo que dijo el presidente Biden atacando directamente la propuesta del senador Johnson. Este tipo nunca se detiene, así lo dijo Biden, refiriéndose al senador republicano por su intento de querer acabar con estos programas Medicare y el seguro social. Justamente posiciones encontradas en el Congreso de los Estados Unidos y yo solamente espero que los demás senadores, tanto demócratas como republicanos, se pongan la mano en el corazón y entiendan que esta propuesta no es viable para el país. Si usted le quiere quitar el Social Security, le quiere quitar el Medicare a tantas millones de personas que se benefician todos los días de estos programas, usted tiene que presentar una alternativa mejor. No es solamente quitarle los beneficios al pueblo y no me vengan con la excusa de que es que no hay dinero en el país para poder mantener estos programas. Este país gasta miles de millones de dólares prácticamente todos los años y tenemos que entender que hay prioridades en el país y no puede haber una mejor prioridad o una prioridad más alta que la vida y la salud del propio pueblo americano que tanto ha trabajado para construir la economía y para construir lo grande que representa este país en este momento. Continúo diciendo el presidente Biden en este discurso a todas las personas que lo estaban escuchando, pero adivinen que yo tampoco me voy a detener. Así lo dijo el presidente Biden ante una estridente ronda de aplausos de toda la gente, por supuesto, que se encontraba en el lugar refiriéndose a la oposición que va a tener el presidente de los Estados Unidos a que estos programas sean eliminados. Ahora también quiero aclarar lo siguiente. No es que todos los republicanos están a favor de eliminar el Seguro Social ni eliminar el Medicare. Esta es una propuesta de este senador por el estado de Wisconsin llamado Ron Johnson, que por cierto siempre me gusta decirlo y recordarle a la gente, especialmente para mis amigos que se encuentran en el estado de Wisconsin, que ahora hay elecciones y este senador se va a tener que reñir con un oponente para ver si las personas del estado de Wisconsin lo van a volver a enviar a Washington para que lo represente. El presidente Biden continuó con su gira más tarde y como lo hizo en la ciudad de Pittsburgh, también destacó la ley de reducción de la inflación, el amplio proyecto de ley sobre el clima, la atención médica y los impuestos que recordemos se promulgó el mes pasado y que incluía un tope de los precios de la insulina para los pacientes del Medicare. Recuerden también que este mismo senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, votó en contra de esta medida. Él votó en contra de la medida de colocar este tope a los precios de la insulina para tantos pacientes que lo necesitan en el país. Y estas son cosas que yo realmente no entiendo. ¿Cómo es posible que se va a votar para denegarle justamente a las personas el derecho que ellos tienen a la salud? Hay gente que no puede pagar estos medicamentos. Hay personas que todavía ni siquiera tienen seguros médicos en el país. Hay personas que necesitan la ayuda del gobierno federal, por cierto, uno de los gobiernos más poderosos y más importantes de todo el planeta. Le ganamos a la industria de las farmacéuticas en este año. Así lo dijo el presidente Biden. Eso importa y vamos a cambiar la vida de las personas en este momento. Así lo anunció, por supuesto, refiriéndose a todos los beneficiarios del Seguro Social, los beneficiarios del Medicare, que tanta falta le hace justamente todos estos programas y que tanta ayuda le traen a millones de personas en todo el país. El senador Johnson había dicho que los fondos para el Medicare y el Seguro Social tenían que revisarse todos los años en lugar de incluirse automáticamente en el presupuesto. Sus comentarios provocaron una ola de ataques cuando los críticos lo acusaron de intentar terminar y eliminar por completo estos programas. Por supuesto, luego de estas declaraciones, el senador Johnson lo ha negado. Él dice que él no quiere acabar con los programas y yo les coloco la foto de este senador en pantalla porque me gusta que ustedes conozcan quiénes son las personas que los representan en Washington para que al momento de las elecciones puedan tomar la mejor decisión y envíen a las personas adecuadas a representarlos en la capital de nuestro país. El senador dice no, yo no quiero acabar con los programas y entonces para qué está proponiendo que estos programas salgan del presupuesto y que él quiera revisarlo todos los años para ver si realmente le va a otorgar dinero o no les va a otorgar dinero. El día lunes el presidente Biden volvió a denunciar a los seguidores del expresidente Trump y señaló que no todos los republicanos apoyan su visión del mundo. Quiero ser muy claro desde el principio, así lo dijo el presidente Biden. No todos los republicanos son republicanos de extrema. No todos los republicanos adoptan esa ideología extremista. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi vida, durante toda mi carrera. Así continuó diciendo el presidente Biden en este discurso. Pero los republicanos extremistas en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, llenos de violencia, de odio y de división. Pero juntos podemos y debemos elegir un camino diferente hacia adelante. Recuerden ustedes, amigos, como dije anteriormente, se acercan las elecciones del mes de noviembre y yo creo que aquí todas las personas sin excepción, incluyendo el presidente Joe Biden, se encuentran en campaña. Algunas encuestas dicen que los demócratas van a mantener la mayoría en las dos cámaras. Algunas otras encuestas dicen que los republicanos van a ganar la Cámara de Representantes y esto pudiera traer un cambio político a todo el país. Incluso algunas otras encuestas anuncian que los republicanos pudieran ganar ambas cámaras en el Congreso. El presidente Biden volvió a condenar a los republicanos extremistas y dijo también que la democracia se encuentra en juego en este momento. Volvió a criticar en repetidas ocasiones a la posición del senador Ron Johnson sobre el Seguro Social y el Medicare, que como dije anteriormente, este senador quiere sacarlo del presupuesto y quiere incluirlo, pero de manera individual, para que sean los senadores los que lo revisen todos los años y decidan realmente si le van a otorgar dinero a estos programas. La suerte de la gente no puede depender de un senador en Washington y por eso esto es un estado democrático y de leyes. Estos programas tienen que ser y continuar como lo es hasta ahora incorporados en el presupuesto general del país para que la gente tenga la seguridad de qué coberturas tienen y qué programas realmente van a continuar beneficiando la vida de todas las personas. Amigos, información importante, recuerden suscribanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.